Al comienzo de las cosas existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Al comienzo de las cosas existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el mundo estaba, pues el mundo es de sus mujeres, pero el mundo no lo hizo. Dímonos, gracias a Dios. ¡Déna, déna, no! ¡Ale, piso, los ojos, piso! ¡Jogueos! ¡Ale, piso! Gracias por ver el video. 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 Gracias.